El gobierno de Chiapas, la Secretaría de Educación Pública y la Escuela Normal de Educación Física de Tapachula anunciaron el inicio de la 15ª edición del Congreso Internacional de Educación Física 2014, el cual se desarrollará del 26 al 28 del presente mes con la participación de países de España, Argentina, Canadá y México. Al respecto, Cruz Ávila López, director de dicha institución, expuso que este año al Congreso Internacional se le ha denominado Enfoques Pedagógicos para la Educación Física y el Deporte en el Ámbito Escolar, dirigido a profesores, entrenadores, alumnos y público interesado. Este congreso, como ustedes ya bien lo han dicho, es la 15ª edición, organizado por una escuela formal de carácter oficial, que hace verdaderos esfuerzos para sostener un evento académico de esta naturaleza. Que traiga un beneficio importante en lo que es la formación complementaria de nuestros chicos, estudiantes normalistas, pero también universitarios. Y desde luego la actualización para los maestros de Educación Física en servicio. El director del ENLEF en esta ciudad afirmó que este tipo de congresos servirá para que los maestros de Educación Física puedan actualizarse en temas diversos, más en estos tiempos que vienen sintiéndose los cambios estructurales con la llegada de la reforma educativa y leyes secundarias. Expuso que el impacto que se espera con este congreso es que pongan el acento en lo que es la Educación Física y el Deporte Escolar como parte de las sesiones de Educación Física. El congreso se acentúa todavía más la importancia de la actualización y de la preparación permanente de los estudiantes y de los profesores. Y tenemos no solamente estudiantes de escuelas normales o universitarias de Educación Física, también asisten del campo del entrenamiento deportivo. Y tratamos de abrir el programa del congreso para atender estos dos grupos de profesionales. Y por supuesto, pues el impacto que nosotros esperamos es de que los profesores vayan poniendo el acento en lo que es la Educación Física Escolar y esa combinación que debe existir entre el deporte escolar como parte de las sesiones de Educación Física.